Alabamos, hombre y Dios Y alabar, amén Estamos de la luz Y alabar, amén 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 Quiero que te apliques en este dolor Sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Si te abrigo voy a llorar Porque te abrigues en este dolor Sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé Y te responderé En corazón Declama a mí Y te responderé Y te responderé Oirá mi amor Y te responderé Y te responderé Y te responderé Y te responderé Y te hablaré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!